Canal 10 te trae hoy a la agrupación musical de... ¡Gaxi, Gaxi! Y aquí tenemos a Tano, director musical del grupo Chaxirassi. ¿Cómo te encuentras hoy? Hoy muy bien. Bastante bien hoy. Bueno, yo no he venido sola, que lo sepas. He venido con mi compañero, que es un mono carnavalero, que se llama Whisquito. ¿Cómo se llama? Whisquito. ¿A ti te gusta el whisky? No. Whisquito no es de los tuyos. Mira, mira, se acaba de enfadar contigo. Al whisky le gusta whisky, ¿no? Sí, pero no te preocupes, que aquí hay bastantes amigos, ya verás. Ah, vale, 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 vale. Espera, espera, déjame explicárselo. Los amigos nos van a hacer. Déjame explicárselo. Mira, Whisquito, a él le gustas como amigo, pero no le gusta la misma bebida que a ti, ¿vale? Venga, choca, la choca, se la a él. Ya está, ya son amigos, ya hay un reencuentro. Aquí hay compañeros vos, pero son todos de voz esponja. Amigos tenemos esponja. Aspiradora, vamos. Bueno, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas en el grupo? Bueno, yo entré en el grupo en el 89. Este grupo está fundado en el 80. Yo empecé con ellos en el 89, estando en Caña Dulce, y compartía. Salí en Caña Dulce y dirigí aquí en Tecilas. ¿Cuál me podrías decir qué es el estilo por el que se caracterizan ustedes? No tenemos estilo. Caña Dulce siempre ha sido un grupo de innovación, de hacer cosas que quizás otros grupos a lo mejor no quieren hacer, o no les gusta hacer, o sea, pero siempre estamos intentando hacer cosas. Te puedo decir que en el año 90 hicimos un rap. En el año 90. ¡Guau, un rap! En una agrupación musical, pues se hizo. Oye, o sea, ¿qué diría usted, bueno tú, perdón tú, que la innovación es la característica o el punto clave que los diferencia de otras agrupaciones, probablemente? Posiblemente sí, sí. Si yo te digo la palabra Chaxirasi, ¿qué significa para ti? Pues mira, hoy en día todo. Esto es una familia. Aquí están mis hermanos, tengo mi hija, y después tengo, pues, 16 hijas más, y después otros, por allá otros 10 o 12 niños más. ¿Y ya tienes los regalos de Navidad? No, eso ya se acabó hace tiempo. ¡Ah! No, 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 no. Miren, no van a tener regalos de Navidad de su padre, del padre postizo. Este año se fastidió la cosa. Se fastidió, ¿no? La crisis. Siempre dicen lo mismo los padres. La crisis. Es la única salida que tenemos. Oye, pues muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Gracias a ti. Y nada, que los dejamos ensayar y a tope. Una última cosita, ¿nos puedes desvelar algo de cara al 2024, a carnavales? Sí, te voy a desvelar que no te voy a desvelar nada. ¡Huisquito! 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 ¡Mira cómo lo tienes! Nada de nada. Lo tienes muy enfadado. Lo tienes muy enfadado. Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos a la expectativa de la sorpresa, entonces. Por supuesto. A ver qué se cuece, a ver qué se cuece. Que todo el mundo vaya al concurso de agrupaciones. Venga, para el concurso. Día 27. Que Huisquito va a estar pendiente, ¿eh? A las 8 de la tarde en el recinto, día 27 de enero. Muy bien. Los esperamos. ¿A qué esperan? Tú me dijiste que me querías, te prometiste un amor sincero. Yo sé que la distancia lo revuelve todo, lo envuelve todo, lo confunde todo. Yo te prometí más de lo que te da, de verdad. Si en mi corazón no me da bebidas, me nunca cierran y no te olvidan. Yo te daría la vida con un segundo de tu café. Y aé, 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 qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. No te sigan y pierden y se están acabando, si está empezando, qué está pasando. ¡Era, mami! ¡Rico! ¡Rico! Con esa agonía no sé qué hacer, estoy enfermo de tu cariño. Te pido que nunca me canses como un niño, no subestimes ningún delirio. No me arrepiento y tanto está bueno ya, sabremos más. Si al final de cuentas todo se arregla, con la caricia le entrega, no te falta proteja. Si todos los que te buscan, alguien sincero, ¿quién confía? Y aé, 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 qué está pasando, qué está pasando, qué está pasando. No te sigan y meren y se está acabando, se está empezando, qué está pasando. Ya, 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 ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si van y vienen y se está acabando, se está empezando. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No sé si Dani viene y se está llamando. ¿Qué está empezando? ¿Qué está pasando? No sé si Dani viene y se está llamando. Mira, 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 mira. Se está enfadando otra vez. ¿Pero qué le pasa a este grupo? Mira, mi madre mía va a tener que empezar con votos prematuros ya. ¿Está preocupado? No importa, no importa. Yo te amo. ¿Cuántos años llevas aquí? Creo que voy a ser 27, creo. 27, uno más, uno menos. No me acuerdo bien. Bueno, supongo que para ti esto significará la palabra familia, ¿no? Exactamente. Esto es mi segunda familia. Aquí estoy desde septiembre a febrero. Pues año tras año, la verdad. ¿Y qué dirías, o bueno, o cuál dirías tú que es la parte negativa de estar en un grupo y saber que vas a perder parte de tus quehaceres cotidianos? ¿Cómo lo vas llevando? Hombre, en tantos años ya al final te vas acostumbrando, ¿no? Y te programas en todos los aspectos. Claro, cuando ya llevo 27 años, aunque soy joven, empecé muy joven. Empecé con 16 años. Entonces, claro, salía de aquí, me acostaba tarde, me tenía que levantar para ir a clase y demás. ¿Qué pasa? Que todo eso ha ido avanzando y ahora voy a trabajar y tengo una casa y tengo cosas que hacer. Entonces, al final, pues, te adapta, te organiza y meto aquí a mi pareja. Hoy en día es mi marido y está conmigo porque si no, no lo voy a ver. Claro, me parece bien. Oye, un dos por uno, ¿eh? Un ensayo y lo veo. Oye, ¿y cómo sueles superar, o bueno, a lo mejor ya no los tienes, el típico miedo escénico de antes de salir a los escenarios? ¿Tienes algún ritual o algo? ¿Huisquito? Pero no decías que se odiaba a los monos. ¿Hay whisquito de verdad? Un chupito, en rampa, nunca viene mal. Un chupito en rampa. ¿Y de qué? Lo que haya. ¿De whisquito? ¿De whisky no? Un whisquito no, más bien ronmiel. ¿Huisquito? Sí. ¿De verdad? ¿Lo están haciendo enfadar de una manera? A ver quién lo aguanta esta noche cuando se me estrepe por las cortinas. Les voy a pasar la factura. ¡Ay, mi gatito! Mi gatito. Ella, que ya me conoce, ya sabe lo que hay con mi gato. Bien, pues, muchísimas gracias. Oye, y otra cosita, que no te vas a organizar bien si eres la secretaria. No, pues, más imagínate. Imagínate. A mí y a todos estos. Imagínate que hago. Al final los adultos son peores que los niños, ¿eh? Te lo puedo asegurar. Los demás no han oído nada, no han oído nada. Pues, bueno, nos despedimos aquí. Un besito muy grande. Whisquito se va un poco enfadado a casa, pero ya luego un tranqui más y se va a dormir. Eso, eso. Chicas, chicas. Uy, pero si veo doble. ¿Saben dónde está Whisquito? Pues, no, la verdad. ¿No? Whisquito, no me la puedo creer. Te dije en casa antes de venir aquí que no te subas a la cabeza de la gente que no son palmeras, chicos. ¿Cómo que Whisquito? Es que Whisquito está ahí. Ah, el mono este. El mono. No, no, no me quites el mono de arriba porque tenía el mono encima. Venga, anda, pa' casa. Pa' casa que nos vamos pa' casa. Vámonos, venga. I want to tell you something I got last week. I want an auction for Jesus Christ too. I want an auction for Jesus Christ too. I want an auction for Jesus Christ too. I want an auction for Jesus Christ.